El poco arribo de cruceros al Muelle Internacional Punta Langosta es provocado por la baja temporada e inclemencias del tiempo, informó Francisco Javier Sáenz Carrillo, gerente general del citado Muelle. Prácticamente estamos ahorita en los meses álgidos de temporada baja. Como bien saben, la temporada de vacaciones acaba de concluir, acaban de retornar tanto paisanos como extranjeros, algunos en Estados Unidos a lo que son las actividades escolares y laborales. Desafortunadamente esta semana tuvimos algunas cancelaciones en la terminal, como fue el Disney Fantasy y el Disney Magic, que es por obvias razones, la formación del huracán Hidalia, que azotó a la Florida con categoría 3, pues no permitió que estas embarcaciones pudieran tener su ruta o su itinerario habitual. Sáenz Carrillo agregó que se espera que el clima cambie para que arriben los cruceros, como en el mes de septiembre se esperan las llegadas de los hoteles flotantes. Siempre y cuando las condiciones del clima no permitan el cumplimiento de las rutas, es cuando las navieras tienen esta determinación de sacar rutas alternas para cumplir con sus programas y no dejar de dar sus servicios turísticos. Para el mes de septiembre tenemos un estimado de aproximadamente 12 arribos en la terminal de cruceros Punta Langosta. Obviamente siempre, como te lo digo, y como bien sabe el público y el auditorio de la isla de Cozumel, estamos en la temporada fuerte de la formación de ciclones y huracanes en el Caribe y pues somos punto medio de paso, igual que nuestros hermanos de Cuba y nuestros hermanos de la Florida. Estamos en las costas expuestas a este paso de fenómenos y sobre todo a la formación de este tipo de fenómenos naturales. Al finalizar dijo que la semana de cruceros próximamente dejará buenos ingresos con la visita de importante cantidad de turistas. La semana de cruceros, como bien lo ven, entre las tres terminales es un aproximado de entre 19 y 22 cruceros por semana. Cada crucero, si sacas un promedio, trae entre 3.500, 4.500. Prácticamente el 100% de los cruceros está viniendo al máximo de su capacidad, entre el 90 y el 100% de capacidad de arribo de turistas. Entonces tenemos una buena perspectiva de ingresos por el arribo de cruceros.